Una mejora de la situación en Siria a partir del jueves es lo que prevé el emisario especial de la ONU y de la Liga Árabe, Kofi Annan. Annan afirmó que si el gobierno y la oposición siria respetan el cese del fuego previsto en su plan, habrá una clara mejora en el terreno. Pero Damasco quiere garantías de que los rebeldes también cesarán los combates. El emisario dijo además que armar a la oposición, como proponen Qatar y Arabia Saudí, sería desastroso. La ONU fijó este jueves como fecha límite para el cese total de las violencias.